pues aquí ya estamos en el puerto de alvarado un puerto pesquero aquí de el estado de veracruz pues vamos a ver qué es lo que topamos por lo pronto ahorita están bajando ya los compañeros de del autobús y vamos pues a ver qué a ver qué topamos primeramente vamos a ver si podemos sacar una lana de el cajero porque ya los los fondos ya ya se agotaron así pues vamos a ver qué que topamos por acá vamos a esperar a mis compas a ver qué bueno entonces este aquí ya estoy en el puerto de alvarado es el un puerto un puerto pesquero donde vamos a a desayunar aprovechar el tiempo para conocer un poquito y yo como siempre pues voy a esperar a mi buen grillo que es con el que siempre me acoplo y ya están empezando a bajar está pues un poco la gente escasa no está muy concurrido ahí vaya mi buen grillo ya está bajando ya bajó más bien ya está ahí atravesando la la calzada y así pues vamos a ver a dónde a dónde conseguimos algo de patear ahí nos estamos pues viendo hasta el próximo de nuevo nos estamos viendo adiós